Hola soy Santini y bienvenidos sean todos al canal. Hoy vamos a hacer una clase de vídeo sobre tips o consejos sobre cómo hacer ojos. Consejos porque realmente hay muchísimos tutoriales ya en internet entonces no es que esté aportando algo absolutamente nuevo sin embargo son los métodos que yo utilizo a la hora de dibujar y que puede que a alguno de ustedes les funciona y quisieran, no sé, apropiarlo o aplicarlo para sus sobres. Pero bueno, vamos para allá. Muy bien, para este ejercicio vamos a utilizar un pequeño lápiz y borrador. Así que no manejo de estos, normalmente soy de portaláminas, pero necesito que el trazo se vea bien y es posible que tengan que hacer algunas correcciones. Entonces esto se llama técnica del trapecio. Vamos a dibujar un trapecio y en la parte interior es donde se va a depositar los ojos. Estas líneas no son necesarias, lo que importa es la parte de adentro. Estas líneas siempre tienen que estar a la misma dirección, o sea, si está inclinada a la izquierda, las dos tienen que estar inclinadas a la izquierda y eso aplica para el ojo izquierdo y si están inclinadas hacia la derecha, aplica para el ojo derecho. Hacia el lado de la dirección vamos a aplicar en la esquina superior estas dos líneas y en la parte inferior vamos a hacer esta curva, dependiendo si es ojo izquierda o derecha. Esta es la forma del ojo. Como ven, no sale de ninguno de los dos lados y tanto la parte superior como la parte inferior tocan la línea. Luego vamos a hacer el iris. Antes de continuar voy a oscurecer las partes que quedan sobrantes entre la figura y el ojo. Para el iris, un detalle. Vamos a dibujar lo que es la pupila, que siempre debe estar en la parte del centro y dos brillos. El brillo más grande tiene que estar en dirección de donde cae la luz. El brillo más pequeño solo es un rebote. Voy a marcar las líneas para cómo dibujar el ojo. Recuerden, en la parte inferior es curva y en la parte superior son dos líneas sumamente ligeras. Hacia arriba y hacia la izquierda. Ok, hagamos uno más. Las líneas, la curva, el iris, los brillos y la pupila. Perfecto. Vamos a resaltar un pequeño detalle. Y es que debe haber una cantidad de sombra. Miren, les voy a mostrar. Aquí dibujo otra vez una pupila. Aquí va a ser la línea de lo que sería el párpado, la dirección de la luz. Y adentro, debajo del párpado, debe haber esta sombra dentro del espacio blanco del ojo. Y también empieza una sombra en la... en el iris, que va de claro a oscuro. Aquí cometí un pequeño error y es que el brillo debería estar en blanco, como lo estoy haciendo en el ejemplo de arriba. Así debería proyectarse. Y esta debería ser la sombra debajo del párpado. ¿Ok? Este sería como nuestro tercer paso. Vamos entonces ahora con lo que sería el cuarto y ya casi final. Volvemos a hacer nuestro trapecio para hacer el ojo izquierdo. Las dos líneas, la curva inferior, la pupila, los brillos, el iris, el sombreado oscuro desde debajo del párpado y la sombra dentro del ojo. Esto que estoy haciendo aquí es el lagrimal. Siempre debe estar apuntando al centro de la cabeza. O bueno, por lo menos si tu dibujo es un ser humano normal como los conocemos. La otra línea que estoy dibujando, arriba del párpado, son las pestañas, tanto superiores como inferiores. Y este es el doblez del párpado. Las pestañas normalmente van hacia estas direcciones. Muy bien. Me gusta delinear y hacer un poco más grande los ojos. Entonces con este efecto, en la personal, son mis ojos favoritos. Muy bien. Aquí tengo un ojo más aplicando los cuatro pasos que vimos anteriormente. Ahora bien, quiero que miren el tamaño de este ojo. Esa es la distancia. Desde donde comienza el ojo es donde termina. Y normalmente lo que está encima, nuestra ceja, suele ser del mismo tamaño. Esto no es una regla universal. Es como el ideal. Justo debajo de la ceja vamos a aplicar una sombra, que es por la cavidad que tiene nuestro cráneo y la esfera del ojo. Hay un pequeño espacio profundo, en donde suele meter nuestro párpado. Ok. Vamos a definir otra vez los pasos. Este es un paso muy importante. Y de hecho, dependiendo de la forma del trapecio, van a ser nuestros tipos de ojos. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Si cambiamos un poco el alto de nuestro trapecio y también modificamos la inclinación, el ojo que queda, cambia a ser un ojo mucho más delgado, casi como asiático, y con curvas mucho más afiladas. Agudas, si les puedo decir así. Vamos a terminar el ojo para que ustedes vean cómo queda. Es un ojo muy diferente al ojo que está en la esquina superior izquierda. Le ponemos una ceja que tenga que ver con el estilo de ojo, igual mucho más afilada. Podemos hacer un ojo mucho más cuadrado. Para esto, en vez de un trapecio, hacemos un rectángulo casi exacto, con menos, con muy poca inclinación. Nos quedaría un ojo como este. Estos son normalmente ojos mucho más tiernos. Suelen ser perfectos para ojos muy femeninos o para niños. Volvamos a aplicar la ceja, que obviamente cambia por tener menos inclinación, abarca menos espacio. Estos son como diferentes tipos de trapecios o rectángulos que pueden usar para dibujar cada uno de sus ojos. Ustedes pueden modificar esto de manera infinita. Osea, no hay límite. Pueden seguir creando y diseñando sus propios trapecios. Y esto les ayuda también para que cada personaje que ustedes inventen tenga rasgos únicos. Aquí estoy aplicando los dos trapecios que serían aplicados para el ojo izquierdo y derecho, dentro de lo que es un rostro. Para esto lo estoy haciendo con un estilógrafo. Ya tenemos la forma, los iris, los brillos, las pupilas. Empezaremos a aplicar el sombreado dentro de las pupilas. Perdón, quiero decir, del iris. Muy bien. Empezamos a agregar las pestañas. Recuerden que también es importante que aunque la orientación de los trapecios del ojo izquierdo y derecho sean opuestos. Osea, unos inclines a la derecha y otros a la izquierda. Las dos pupilas tienen que estar viendo hacia una misma dirección. Esto es muy importante. Si no su personaje va a quedar risco. Hacemos el doblez del párpado, el sombreado de la cavidad. En algunos casos se puede dibujar lo que son las ojeras. Es igual, es muy característico de algunas personas. Entonces eso le ayuda a dar a su personaje más identidad. Y un tip más que se me estaba olvidando. ¿Ven este pequeño espacio que hay entre un ojo y otro? Bueno, normalmente debe medir exactamente un tercer ojo. Es como si nuestra cara en la parte del ojo, deben entrar tres ojos. Solo que el ojo de en medio es imaginario. Es la distancia natural que hay entre un ojo y otro dentro del rostro humano. Insisto, esto es para un modelo ideal del ser humano. Bien. Estos son los métodos que yo suelo aplicar a la hora de hacer dibujos, tal vez un poco más rápidos o con estética menos seria. Más bien. Como para cuando tengo que crear personajes o bocetos. Como les dije al principio, son los métodos que yo utilizo. No es un tutorial. Es por eso que eso se llama blog. Porque es mi forma de pensar y es algo que estoy compartiendo con ustedes. Espero que el video les haya gustado muchísimo. Pueden compartirlo en sus redes sociales, suscribirse si no están suscritos al canal y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta pronto. Y chicos, dibujen diario. Bye, bye. Chau. 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 Chau.